¿Qué es lo que nos aportan con sus alumnos? Las universidades lo que nos aportan es con sus alumnos. O sea, el hecho de que todos sus alumnos conozcan que existe una universidad, que existen valores de responsabilidad. Cuando ese alumno sale de la universidad, pues busca en su misma empresa, una empresa que sea socialmente responsable. Y si no, no se siente cómodo. Sí, o propone prácticas. O propone nuevas o transforma. Entonces las universidades también, además de que pueden ser entidades promotoras, nos ayudan también de alguna manera a cambiar la cultura. Ayudar es lo más complicado. Precisamente al principio me decías medir. O sea, si no medimos prácticamente nuestras problemáticas que queremos entrar, pues ¿cómo resolvemos algo? Entonces yo creo que también la cultura es un problema. Y ligar el modelo de negocio con las problemáticas que queremos resolver, yo creo que eso es prácticamente, yo creo que donde están prácticamente paradas la mayoría de las iniciativas de responsabilidad social. En casi todas las empresas, en las universidades, en donde le quieras poner, el modelo de negocio no está ligado. Se necesitan muchas habilidades para vender una idea, desde el hecho de tener una presentación ejecutiva, el hecho de conocer perfectamente la empresa, el hecho de conocer el modelo de negocio, la manera de presentar, que tiene que ver primero con el contexto del problema, después del contexto del problema hacerlo global, es decir, empezar con global, empezar local, luego a la empresa y luego empezarlo a solucionar y finalmente dar claramente el beneficio que este representa. Palabras menos palabras más, cuesta muchísimo y los alumnos cuando se ven de alguna manera reflejados en este ejercicio, y no solamente los alumnos, sino pregúntale hasta gerentes de responsabilidad social, cuando los pones ya con el director a llevar su programa, no lo pueden vender. Acuérdense que la responsabilidad social y la sostenibilidad es cuestión de tiempo, o sea, no es algo que se pueda suceder en dos meses, ojalá se pudiera hacer. Inclusive los mejores programas de responsabilidad social o iniciativas llevan años desarrollarlas.